contra el exfiscal general Luis Martínez, contra Héctor Francisco Grimaldi, Luis Peña y Julio Arraza, todos acusados por delitos de fraude procesal en perjuicio de la administración pública. Este aplazamiento se debe a que la defensa del procesado del señor Grimaldi, específicamente, solicitó a la Cámara Especializada de lo Penal que la jueza del juzgado especializado de sentencia B no conozca el caso. Por lo tanto, se aplazó todo hasta que la Cámara resuelva este escrito. Y por cierto, hoy presentamos...